Este es San Valentín, estamos haciendo las cosas un poco diferente aquí en Alamoda. Normally conocemos este día para estar mimadas, but if you want to spoil him too, les tengo la receta secreta para que se enamore de nuevo or you can fall in love again with yourself. Boudoir by Jossie hace exactamente eso. Muy bien reconocida en Miami, la experta nos educa del concepto boudoir. En boudoir la gente piensa que boudoir es pornográfico o fotos eróticas, fotos esnudos, pero no lo es. Es actualmente algo dulce y elegante, estás en su propia piel enamorándote de ti misma de nuevo. Es muy emocionante ver cuando llegan, no están segura de sí mismas, cubriéndose diciendo, ay Dios mío, cómo lo haré. Pero no se preocupen, yo las ayudo, las guío por eso. Siendo una mujer sé que podemos ser nuestras peores críticas y tomando fotografías tienen mucho que ver con la confianza. Although my friends don't seem to have a problem with that. Una las hace reír y hacer que la pasen bien. Si quieres que te den una mirada coqueta a la cámara, el truco es mirar para otro lado y después mirarme a mí de nuevo. Siempre sale perfecto. Lo más sexy que una mujer podría llevar es su sonrisa. After seeing Jassie shoot all these lovely ladies, es verdad lo que dice, para que una mujer se sienta bien en su propia piel, hay que reírse mucho y ahora me toca a mí. We had a blast y siendo un poco penosa yo misma, Jassie me puso en contacto con mi lado coqueta. El especial de San Valentín este año es tener una ubicación donde tres de sus amigas y usted puedan tener una fiesta de boudoir. Cada chica tendrá una hora de sesión de fotos y el disco al final. Sounds like my kind of party. Siempre trayendo lo último de la moda, Happy Valentine's Day.